Entonces, si Rafael es el hijo de la ricachona esa, tiene maguita que lo villalba. ¡Guau! Mirálo al rey fue. ¿De verdad ustedes piensan que Rafa está atento a eso, que le importa eso, que piensa en eso? No, para eso estoy yo. Yo lo estoy pensando por él. Yo también, ¿eh? Yo también estaría pensando en la cantidad de plata que va a tener. Es impresionante, ¿o no? ¿Ustedes no se dan cuenta? ¿Cómo pueden pensar en eso y no pensar en el momento feo que está pasando Rafa? ¿Vos sabés lo que daría yo por tener un padre, una madre ricachón o ricachona como la de Chegoyen esa? ¿Sabés por qué decís eso? ¿Por qué? Porque sabés perfectamente quiénes son tus padres. Por eso lo haces. Perdona, Mirenita. No quiero que me pidas perdón. Quiero que tomen conciencia. Es horrible lo que le está pasando a Rafa. Yo te juro que lo entiendo. Es feo. ¿Es cierto que los Chegoyen tienen más tierra que los Villalba? Mirá, Santa Elena es el patio de la estancia de los Chegoyen. ¿En serio? Entonces tenemos que ir a trabajar con Rafa, porque nos va a dar más trabajo y nos va a tratar súper bien. Esther, ¿dónde está? Esther no se siente bien. Así que si necesitas algo, nosotras te podemos... Estoy buscando a Esther, no a vos. Y yo te estoy explicando que Esther... Le estoy explicando. ¿A quién? A usted. ¿Tú te ames? Tranquila. Señora, Esther está en su cuarto. Bueno, al fin alguien que habla el mismo idioma. Esther, te estaba buscando. Sí, ¿qué necesitas, señora? Quería decirte que me enteré lo que pasó y que si necesitas... ¿Qué? 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 Que si necesitas algo, que me lo pidas. Bueno, muchas gracias. Y enseguida retomo el trabajo, señora. Está bien, no hace falta que vuelvas a trabajar ya. Tómate el tiempo que necesitas. Muchas gracias. ¿Qué le pasa? Quería decirte que sentí mucho lo que te pasó. Cuando yo era muy chica... Tuve un hijo y lo busqué durante muchos años. Durante 15 años lo busqué. Y hace poco me enteré que había muerto. Y cuando lo buscaba y lo buscaba... Y no lo encontraba todo el tiempo pensaba que me gustaría que lo estuviera cuidando una persona como vos. Que le pudiera dar a él el mismo amor que vos le diste a Rafa toda tu vida. Lo siento mucho, Marisol. Y gracias por lo que me decís. También quiero decirte que... Trates de entender a esa señora. Aunque trates de comprenderla. Debe haber sufrido mucho ella también. Pero a mí me resulta muy difícil eso. Ya sé. Pero trata... Marisol. Ay, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, eh... Era eso, nada más. Tómate el tiempo que necesitas para volver. Sí, cómo no, señora. Yo ya vuelvo enseguida. Acá está. Vuelvo enseguida a mi trabajo, ¿eh? Sí, no hay... No hay por. Tal vez. Gracias. 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 Gracias.